Let's go baby Let's go baby Yeah Yeah Anoche, anoche fue un streamazo papá Que buena practica, me metí a joder En los avatar como no saben La comunidad de Street Fighter parece que es más tóxica de lo que parece Les quiero avisar, primero que todo, los yukas ¿Cómo lo llamamos? Get ready for the next battle Ouch Ja ja Ok Que fece combo culiao feo Combo horrible pero bueno Yeah Ok 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 No Ah weón que hice hermano Por la borda la partida Yuka Yuka Hayuka Hayuka El Hayuka La mierda Yuka Pusha Yuka Ouch 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 Muy buena ¿Qué? ¿I-Frames? ¿I-Frames? Pero si le pegué primero, culiao Tenía I-Frames en todo el inicio Tenía I-Frames en todo el inicio, papá Yucca Yucca Ok Voy a Cabe Special La última Buen laxito, compadre Chimichanga, baby Ok Ah, cementerio Esto compadre no sabe que esa mierda es Plas Yucca Salta Pero weón me anterior Yucca Qué malo que soy Se me enredan los dedos, weón Hubiera hecho el combo entero Tirando el nivel 3 No tenía por qué tirarlo después, weón Dios mío Ok A mí un tiempo me vendieron la Play A mí un tiempo estaba tan viciado los juegos Tan viciado Que mi padrastro vendió la Play Porque yo necesitaba salir un poco Necesitaba ser amigos Necesitaba tener vida real Yo no era el más popular en el colegio Al contrario Era completamente un fantasma en el colegio En la escuela Entonces Pero han pasado los años Y no me arrepiento No me arrepiento Sí, es triste Pero igual me sirvió ¿Saben por qué? Porque yo agarré Yo me compré la Play 3 Me compré el Metal Gear Solid 4 El primer juego con gran gráfica que tuve Con Old Snake Con el Snake viejo Que se camuflaba con el Octocamo en el piso Esos son los recuerdos más lindos que tengo hermano Cuando jugaba Metal Gear Solid Online El 4 Me sirvió porque Yo podría ser muy Yo podría ser muy buen gamer De los mejores del mundo Por así decirlo Si uno practica, 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 practica Pero también el tema de ser streamer Es saber comunicarse con la gente Es saber conectar con la gente Es saber crear un show Y expresarse bien Porque igual el tiempo me ha dado eso Yo no les digo que yo Me vendieron la Playstation Y empecé a conversar con gente Y me convertí en un streamer Sabiendo hablar No es así Igual en el tema de En la escuela En la universidad En la calle En los trabajos que he estado Siempre he sido bueno para comunicar Y para hablar Y para No sé si ser centro de atención Pero tampoco me gusta pasar tan desapercibido Actualmente Quiero ser especial Como toda la gente lo quiere Yo creo que todo en el mundo quiere Todos en el mundo quieren ser especial en algo Todos en el mundo quieren ser reconocidos por algo No específicamente fama Ni fortuna Ni dinero Pero es lindo que alguien te reconozca De que tú haces algo bien Y si tú te sientes con la seguridad De llevar un proyecto adelante Para mostrarlo al mundo Y defenderlo Porque una cosa es mostrar un proyecto Y otra cosa es defenderlo Porque existen los haters Existe la gente que no va a confiar en ti Gente que no va a querer que tú lo hagas Entonces toda esa mezcla Toda esa fórmula Se crea Tras bambalina de tu proyecto Entonces En eso agradezco Que yo haya tenido un poquito más de De vida social En ese tiempo Actualmente no la tengo Porque volví a encerrarme Pero estoy contento Estoy contento Como ha sido mi proceso Si me preguntan Si devolvería el tiempo Para volver a hacer las cosas No devolvería el tiempo Porque la hice lo mejor posible Y eso me tiene feliz Yo les dije Mi padre me dejó hace años Muchos años atrás No quiso verme más Al igual que mi hermana Yo creo que si mi padre Hubiera seguido mi vida Yo no hubiera podido tener La libertad que tengo ahora Para poder expresarme Y crear y soñar Decir hermanos Que yo quiero hacer este proyecto Mi madre en ese sentido Aunque no entendiera Lo que era ser streamer O lo que era hacer música En ese tiempo O lo que era querer hacer algo Me apoyó Porque confió en mí Confió en mí ¿Qué pasa Roger Salazar Milanes? Uy le falta repoco para diamante No creo Ahora llega el punto de reflexión Que me ganan todos viejo Llegué al punto Que todos me ganan weón Esto es Anguil Tiene una defensa Good bye Todo lo que hizo la basura ¿No? No Fueón Sanguil hermano Hermano Sanguil ¿Por qué siempre Con una garra de basta Voy a tener que soñarlo Aguil Que no quiero que me agarre Por favor Cagué Listo Qué buen Sanguil Es tan difícil ganar al personaje Es tan difícil ganar al personaje Hay que tener tanta paciencia Y alejarse Y alejarse Y soñarlo Qué falso weón Cómo te va a agarrar así ¿Cómo te va a agarrar así culio? ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! No te la creo El daño El daño ¡Aléjate de mí, Tanguil! ¡Aléjate de mí, por favor! ¡Mire cómo viene! ¡Mire cómo viene! ¡Aléjate de mí, hermano! ¡Por favor! ¡Aléjate de mí, hermano! ¡Por favor! ¡Aléjate de mí! Hermano, para jugarle a Sanguil No hay que acercarse, loco Esa es la cosa No hay que acercarse a este maldito Hay que mantenerlo rayas No ¿Cómo? Tengo miedo, chicos Yuca ¡Oh, me quiere agarrar! ¡Nah, qué falso! ¿Cómo agarra con eso, hermano? ¡Oh, me quiere agarrar! ¡Oh, me quiere agarrar! ¡Oh, me quiere agarrar! ¡Nah! ¡Nah! ¡No, cagamos! ¡Agarre! ¡Ups! Paciencia, paciencia contra Sangui ¿Qué hace el level 3? ¿Qué hace el level 3? ¿Agarra o qué? ¿Agarra? No Chimichanga, chimichanga hermano Le hicimos un chimi, me eché para atrás Me eché para atrás y lo puedo ganar, weón Qué difícil le ganar a Sangui, brother Qué difícil le ganar a Sangui, brother, qué onda Súper complicado, pero ¿y cuándo rueda como con un torbellino y te atrae, weón? Chimichanga